¡Hey Aleida! ¿Y cómo está Pupupu? ¡Estamos en Pupulantia! ¡Qué lindo es Pupupu! ¡Bonito es Pupupu! ¡Redondito y suavecito! ¡Qué lindo es Pupupu! ¡Cuando te pones pantalón! Y te toca por detrás, se me suelda el corazón Y yo quiero más y más y más y más y más y más No me canso de mirar, pero yo quiero tocar ¡Ándate y no sea malita! ¡Yo quiero una tocaíta, íta, íta, íta! ¡Qué lindo es Pupupu! ¡Bonito es Pupupu! ¡Redondito y suavecito! ¡Responsable está Pupupu! ¡Vea! Aleida Núñez y la original Sonora Villanita De Lucho Argaín y Siu García No te metas con mi cuco ¿Por qué? No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Y eso me importa Así que deja mi cuco Te voy a dar una cachetada Oh, y yo promete mirar Solamente mirar Tu cuco ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Bonito es tu cuco! ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Me arrebato por tu cuco! ¡Cucu! 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 ¡Vea! Y desde la Ciudad de México Para todo el mundo Con el cuco De la Sonora Dinamita ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Bonito es tu cuco! ¡Redondito y suavecito! ¡Qué lindo es tu cuco! Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y yo quiero más y más y más y más y más y más ¡Ea! Yo sé que tienes tu mujer Y eso me importa Así que deja mi cuco Cálmate, cálmate Que tú eres loca Y comes jabón Y tirando piedra Tu cuco No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y yo quiero más y más y más y más y más y más Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Ándate y no seas malita Yo quiero una tocaíta ¡Una tocaíta! ¡Una tocaíta! Gracias por ver el video.